La palabra del asambleista Helmut Kalle. Gracias, señor presidente, de esta reunión. Complacido como las voces se unimisman de hombres, mujeres, del campo y de la ciudad para respaldar conscientemente y consecuentemente al pedido de los afiliados que hacen posible la seguridad alimentar en el Ecuador, los campesinos de la costa y de la sierra, a quienes saludo reverentemente en esta tarde, compañeros. Aquí estamos para cumplir, para cumplir con ese pueblo, con ese campesino que muy temprano en la mañana se levanta a laborar en su tierra para generar aquellos frutos y aquellos alimentos que efectivamente hacen posible la vida cotidiana de todos quienes habitamos en los centros urbanos. Quien me antecedió la palabra, la compañera Karina Arteaga, ha dicho una razón muy importante que yo aquí la aplaudo, la refrendo, la apoyo y la elevo a emoción porque efectivamente no puede ser que la mujer campesina esté marginada de estos apenas iniciales solamente 100 dólares para nuestros campesinos y campesinas que tienen derecho a jubilarse. No puede ser que a estas alturas del siglo XXI aún hagamos un discrimen. Créanse compañeros legisladores, que mucho más importante que en este momento subir la pensión jubilar al salario mínimo vital es permitir que los dos ejes de familia porque no solamente es el varón el que está al frente y es el sustento, el eje de la familia campesina lo es y aún en mayor grado la mujer campesina, la mujer que acompaña al hombre en sus labores del campo. Por eso es importante que unánimemente compañeros invoquemos algo como urgencia para el segundo debate que conste a quienes y este pedido lo hacemos a todos y cada uno de los miembros de la comisión que muy eficientemente y muy comprometidamente han luchado por esto que es apenas algo que le debemos a los habitantes de nuestros campos ecuatorianos. De tal manera que conste de una vez un artículo que diga que no solamente el jefe de familia que se considera al varón generalmente en el caso del seguro social campesino sino la mujer, su cónyuge, su consorte, la que tenga al lado también esa responsabilidad de ser madre de familia, de la familia campesina cumpliendo con los requisitos de edad y de aportaciones sea también factible detener su jubilación. Muchas gracias compañero presidente.